Muy buenas a todos nuestros oyentes, mi nombre es Jonathan Rivera y vamos a arrancar con el técnico de Alianza Lima, Pablo Bencochea, quien se animó a hablar de su vínculo con el volante de Alianza Lima, Maximiliano Lemus. El técnico había dicho que solo comentaría de tema futbolístico sobre su pupilo, pero finalmente decidió abordar el tema. Yo tengo tres hijas, soy casado hace 32 años, tengo solo una hija casada, tengo solo un yerno que se llama Ramiro González. A Lemus lo conozco desde que nació, es de mi ciudad, de Rivera, conozco a sus padres porque somos del mismo barrio, lo vi crecer deportivamente, a él y a su hermano, Mauricio Lemus que ahora juega en Italia, y consideré que era un volante con buen manejo de pelota, con muy buena ejecución de pelota quieta y que se adaptaba al presupuesto de Alianza. Lo que cambia que hizo un gol contra Cristal y hizo un gol contra Unión con Arsio. Creo que el rendimiento después ha sido muy similar, lo que pasa que a veces un futbolista hace goles y eso lleva a que la puntuación mejore. Para mí ha sido muy similar el rendimiento que él ha tenido, es un volante, digamos, yo considero mixto, con buen ritmo, que ejecuta muy bien la pelota quieta. Se recuerda que Maximiliano Lemus ha logrado un arranque aceptable con Alianza Lima en los dos últimos encuentros. Los íntimos tienen fe y vienen con opción de pelear la punta. Adelante, estudios.